¡Gracias, público hermoso! Muchísimas gracias, público divino. Gracias por tantos aplausos y, sobre todo, por su cariño. No, y quiero decirles que solo con verlos me hacen sentir así como mi familia. Sí, sobre todo por esa señora, ¿eh? Sí, se parece a mi esposa recién levantada. ¡Cállense, señoras! Nada más que mi esposa sí me pone el tamal por la mañana. ¿Qué pasó? Ay, señora, el tamal mojakeño me lo pone en el horno. Oye, creo que ya le estoy dando demasiada información de mi matrimonio a ustedes. Pero, ¿a poco no estamos saturados ya de información? Por ejemplo, si vas manejando y traes el Waze, el Waze empieza a tres millas, tienes que doblar. Adelante, hay un auto parado. Hay un policía. Hay una cámara de tránsito. Hay un hoyo en el asiento de al lado. Si hubiera querido tanta información, mejor me traigo a mi vieja, güey. Hombre, ella me va diciendo las historias de todos los lugares. ¿Ah, sí? ¿De los monumentos históricos? No, güey. Ella me va diciendo, mira, en esa calle es donde te vi con la otra. Mira, en esa esquina es donde te dormiste, borracho. En ese callejón es donde te hiciste pipí. O, por ejemplo, otra cosa que tiene demasiada información son las medicinas. Sí, las medicinas. Bueno, las medicinas, güey. Con decirles que la otra vez me tomé un Viagra, ¿no? Entonces, empecé a leer las indicaciones que decían. No, no. Decía que si la tomabas de golpe, podría sufrir de un infarto. Sí, de verdad. Y el corazón no es lo que quieres que se te pare, ¿no? No, pero también decía que te podía causar rubor, comezón. No, hombre. Yo por eso no me la tomé la pastilla. Porque dije, no, yo no me voy a andar rascando todo. ¿Por qué se rasca? No, así me la tomé. No, no, no. Y yo ya estaba sudando de los nervios, de verdad, ¿eh? Y lo que no decía y sí me pasó, ¿qué creen? Es que me aumentó la presión. ¿La presión de la sangre? No, la del pantalón. Oiga, no, no, no. Hasta en los restaurantes. Música de restaurante fino. Oye, los menús de comida están saturados de información, ¿eh? Sí, el otro día es bien el menú que decía. Fíjense, cerdo al aciote, con destellos de ananá, con lluvia de perejil y finos cortes de bulbo. Sí, y esto fue lo que me trajeron. Cheque nada más. O sea, imagínense, tanta información para unos tristes tacos de pastor. Hombre, ya has visto la enchilada que me di. ¿Ah, sí? ¿Muy picosos? No, muy caros. 15 dólares el taquito. No sé si les ha pasado también cuando firman las políticas de usuario en alguna red. Son hojas y hojas de información que nadie leemos y terminamos firmando. Sí, pero lo que no sabemos es que hay aplicaciones donde, ¿qué creen? Le estamos dando los derechos sobre las fotos que subimos ahí en la red. Sí, y aunque las borramos. Oye, son de ellos. Ellos ya las tienen. ¿Qué pasados de veras que no puede ser, eh? O sea, que hagan eso, eh. Este tipo de contrato donde se queda todo lo tuyo, hace muchísimo tiempo yo no lo veía desde... Música desde que me casé. Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias!